Música 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 Te voy a mostrar quien succiona mejor Música Ay, que sube ahí Aaaaaaah Pero no me tengo que tirar por arriba de esto No papito, papito, atrás No, papita, soy mujer Papita, no, no Yo la estoy raideando a esta Papita, no, atrás No ¿Qué es esta parte? ¿Dónde estamos? No, no, ¿qué hacer? Me troleaste No Soy un pepe No Otra vez Otra vez No Ya, no te rías de las malidades ¿Cómo llego ahí? Aaaaaaah Si, soy igual que vos Ah, lo tenés que clavar Lo mío ¿Ves que hay un agujero amarillo abajo de mi plataforma? Ay, ¿por qué no me haces eso, Brody? La onda es que vos pienses también Yo no pienso, pero yo solo actúo Si, hombre A ver Soy jo Ah, lo del wallchamp Dale Ah, para, 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 dale, dale, dale Ahora No, no La otra Pará, pará No, me muero Ah, soltado, dale Sacame una Sacame una Dale Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Primero la de la izquierda Y después la... Pará, pará, pará Primero la de la izquierda Y cuando me veas rebotar Ahí la... Ya sé Ahora, ahora, ahora te mando acá Tuki Y ahora te manda ahí Tuki Dale Ahora sí Siguiente Ahí Tuki Y Tuki Buen trabajo Buen trabajo Ah Ok, por ahora del juego este es un 10 de 10 La verdad que sí La verdad que sí Dale, dale No como el otro Way Out A ver, yo capaz de hacer un 10 El Way Out es un 7 Es un 7 Otro jefe Qué rápido A ver A ver A ver A ver Uy Cuidado ¿En serio? No, no De acá de vuelta no ¿Por qué te maté? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decías? Oh ¿A quién le dije a quién? Olé Reaccionale, reaccionale Ahí está No, no te mueras No te mueras Te dije que no te mueras, choto Si vos sos el cerebro, yo soy el músculo En un videojuego no se usan los músculos, así que vos tenés que hacer todo Es que, pero, yo juego DVD 8 horas por día Tengo el cerebro ya entrenado Pero son muñecos y tienen frío Si, no viste que tosen, vomitan Entonces sufren cuando mueren Si, si Nice Wow No, no Vamos a encontrar a Shepito No, refiola Parece cuando traje en God of War al Jorgungang Si, que raro que este juego tenga sangre Mirá, hay un monstruo marino acá Nos va a atacar Ya Bien, esto se sale, esto se sale, esto se sale, esto se sale Ah, no se enoja Ahí el lucho Ahí me va el lucho El ataque del pez Si, 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 si O sea, igual podés correr también Si Me salvaste No, no, pero te fuiste transportado a tu hogar No, 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 no Ya estás en Narnia, o sea Yo tengo algo que vos no tenés fe No somos iguales, bro O sea que los ateos son más rápidos Exacto Estoy más lento Chabón, estoy haciendo el ojete Pero ojete 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 No, no, no Este juego Este juego es increíble, man Pero los topos son ciegos Si, pero Por eso no hay que hacer ruido, man Che, bro Ah, se la pegué toda en la cara Despertate a los topos No, esto es todo de Frister Toma Nos morimos Y si, vos nos mataste Muy bueno Hasta que la muerte nos separes Bueno, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace A ver qué hace, a ver qué hace Ah, sí, ah Ay, hijo de la... ¿Cuánto te vas a querer ir estirando? Está haciendo abdominales Estaba soñando que estaba en el gimnasio Esto es como el Crash Bandicoot Te prosigui a la piedra O no Sí, sí, eso sí Toma Este es un poco relacionado a todos los juegos, bro Que vos seas un insulto no quiere decir que yo sea Me caí Por lo menos no soy lento No va, lento No va La chiteada No, no, vengo, lento Dale, te paso de nuevo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Eh, en verdad está chiteado Está chiteado, está chiteado Tengo el meñique ejercitado No, sí, sí, yo no tengo la ruina Apá, apá, apá Dale, dale, meñique ejercitado No, amigo, el meñique, se me está muriendo el meñique Yo toco la guitarra, bro En serio, se ejercita el meñique y la guitarra ¿Yo sabes lo que toco? Mi miembro virilineado Ah, lástima que eso es con la derecha Si fuese zurdo por ahí Pero si son ciegos los topos Dejate de joder Tomá, no Apá Listo, va a asesinar a otro animal Yo creo que los creadores tenían algo en contra de los animales ¡Pues! Sí, sí, no, no se volvió ¡Oh, ¡oh, oh, oh! ¡Muertados! Hay que tirarnos Hay que tirarnos Otros,� No, 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 le rompió la espalda. Ese topo queda cuatriplejido. Rega, 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 rega. No, le... Sí, ya sé, sí, ya sé. ¿Tengo que decir o se queda entendido? ¿Y cómo toca la flauta ese si no tiene cabeza? Como uno de diez. No, no, la verdad... Horrible. Uy, ¿a qué se parece? Decime. Mario Kart. Sí. ¿Por qué? Sabía lo que iba a decir. ¿Alguien consumió sustancias ilícitas para esto? Siempre pensando... Tu cerebro se turna entre dos cosas. O pensar en drogas o en nepes. Exacto. Me morí. No, pero decime, decime. Este nivel... Es que no sé, porque yo nunca consumí nada. No, amigo, no. Un cigarrillo solo, que no me gustó porque me hizo lagrimear. No, pero se me pareció una asquerosidad. No, tenés que cantar vos. El cigarrillo es asqueroso. Es asqueroso el cigarrillo. Y uno de los verdes, pero me pareció una revolvedad porque... No sé. No, primero, seguramente. ¿Mala calidad o no le diste bien? Sí. Me encanta la seguridad. Hay otra cosa acá abajo. Como el coso. Como la Way Out. ¿Hicieron el mismo juego? La Way Out y The Stage 2. Sí. El mismo estudio. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? ¡Mira! ¡Mira! ¡Skrillex! ¡Fue guapísimo! Oh, poneme un puntaje acá. Quiero ver cómo te estoy ganando. Eh, guay, guay, guay. Hay que ir. Hay que sentir. ¿Ves? Si pasás en esta música yo sí iría a bailar. Sí, igual. No, ir a... A... ...al otro. No sé cómo soy yo. Sí, irán, sí. No va a ser, no va a ser. Bueno, igual no sé, no sé. Porque en los ochentos había mucha droga, así que... ...y... ...claro que... ...creo que... ...bailar y... ...estupefacientes... ...siempre fueron de la mano. Firma al bailarín. No, ojalá. Dijo mucha mierda. Eh, sí. Sí, 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 sí. Está bien. En vez de muchos éxitos, se dice mucha mierda. Cagala fuerte, bro. Exacto. No, moríte. No, 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 no. No, 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 no. Ah, single player. Single player. Dito, no, chao. Me voy al baño. Ah, o sea que sí estamos... Pará, what the fuck? Me rompí la cabeza. Estamos en el sueño de... ...no sé, estamos compartiendo sueños. Algo, algo está pasando. No sé. Puedes hacer esto, May. Sé que puedes. What? Mantén la E. Ya mantuve. Mantén. Uno de diez. No me da la opción de rechazarte. Vení, vení, papá. Dejate, dejate. No. No. Soltate. Soltate, soltate. Con la escubita. Ya. Las garritas ahí atrás. What the fuck? No. Se fueron chasqueados por Thanos. Die de diez. No, no, no. No tengo palabras. No tengo palabras. A ver, Josep Fares. Ah, es un director de cine. Si, ese es el de A Way Out. What the fuck? Tomá. Tomá. Te dije que tenía las mismas mecánicas. Te dije. Te dije. Te dije. Pero este juego le hace las nalgas al Way Out. Le dibuja la raya. Muy bueno. Uno de los mejores juegos cooperativos que he jugado. Saca esto. Es demasiado emotivo. Sacalo. ¿Por qué? Me emociono. Para que me emociono. No. 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 No.